Para mí ha sido beneficioso la nueva ley por el hecho de poder estar con él el tiempo completo y poder crear junto a él los lazos afectivos. Es una idea excelente, sobre todo las mujeres que son trabajadoras, profesionales. Yo toda mi vida he trabajado, me acuerdo años atrás, uno no tenía horario, ahora no. Ahora como que valora a la mujer el día de la mujer. Y a eso los trabajos a veces mejor que el hombre. Estamos hablando de camiones, estamos hablando de máquinas. Como es tan delicada la mujer en algunos aspectos, pero también ha vencido eso. La imagen de la mujer se ha levantado en un 100%. Las mujeres ahora tienen voz, tienen rostro y tienen peso. La mujer puede concretar, tiene las herramientas y tiene las capacidades. Donde se le ha dado la oportunidad de expresarse, de decir lo que quiere y lo que anhela. Yo quiero ser presidenta. Sin duda no hay nada que pare de la gente. Este 8 de marzo quiero compartir con ustedes el orgullo de ser mujer magallánica. La alegría que uno siente cuando ve como hemos ido dando pasos importantes. Avanzando en leyes que nos protegen mejor. Ver como hoy día para una mujer es más fácil ser madre y sobre todo el cuidado de los hijos en los primeros meses. O como nuestras abuelas pueden estar más tranquilas con un ingreso que es permanente. Como hemos ido reivindicando la dignidad de las mujeres trabajadoras, sobre todo de las más sencillas. Como para nuestras hijas, ¿no es cierto? Para nuestras pequeñas, la vida va a ser un poco más fácil. Van a tener más oportunidades que nosotras. Ha sido una tarea fácil. Pero yo quiero hoy día agradecer el respaldo que he sentido de cada una de ustedes. Aquellos más anónimos y calladitos. Y otros que han sido más explícitos y visibles. Este 8 de marzo reciban en este ánimo, en este espíritu, un gran abrazo con mucho cariño. Un feliz día de la mujer.